Seguimos hablando de espectáculos y de dos adelantos para el mes de julio. Llega la icónica banda de punk rock a Santa Fe Cadena Perpetua y en julio también regresa a nuestra ciudad Nahuel Penisi. Dos grandes sorpresas. La histórica banda Cadena Perpetua vuelve a Santa Fe en el marco del Tour 2024 y además para repasar toda su carrera y adelantar algunas sorpresas. El recital tendrá lugar en Tribus Club de Arte el sábado 13 de julio a 21 horas. Regresan los referentes del punk rock quienes se encuentran realizando un tour por todo el país repasando todos los clásicos de su carrera y adelantando algunas canciones. A través de su identidad visual el grupo trae un nuevo mensaje donde sus integrantes se muestran en un formato de fotocarnet en primera persona. En mi corazón tan solo dolor El gran artista Nahuel Penisi regresa a nuestra ciudad. Será con un show programado para el viernes 26 de julio a 21 horas en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Nahuel Penisi en concierto es el nombre de este renovado espectáculo con el que se encuentra recorriendo el país y antes de su llegada al Teatro Grand Rex. Esta gira vuelve a traernos a este renombrado artista musical a las ciudades de Paraná y Santa Fe. Acompañado en esta oportunidad por grandes músicos quien nos llevará un recorrido por todas las melodías que queremos volver a escuchar. Nahuel Penisi vuelve a Santa Fe. Camino un poco por todo el lugar Tal vez así batalle mi ansiedad Tres días derribando una ilusión Es lo que queda más esta canción No puedo parar No puedo parar